¡Suscríbete! 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 ¡Buen pases! para que estamos ya el penúltimo día que en cuba vamos a seguir esta gira que incluye ahora el hotel los delfines y dentro de un rato vamos a ir a la playa para los niños a la playa así que salud seguimos en contacto de una panorámica para acá aquí está el chino de matanza el chino no me tío no le dicen el chino matanza pero es mi tío para acá para acá para acá cuidado con el carro natal y ven ven me la pilla me la pilla Laia Laia Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Rubi para acá Bueno, seguimos el recorrido aquí en Varadero. Un aspecto fundamental que he visto en este balneario es que aquí las personas tienen otro nivel de vida. El nivel de vida aquí en este municipio de Varadero, también el municipio de Cárdenas, es mucho superior a todos los municipios en Cuba. ¿Por qué? Bueno, indudablemente por la entrada del turismo en esta zona, que esta zona necesariamente se tiene que alimentar de este turismo y sus habitantes son víctimas también de este turismo en el sentido de los precios, el nivel adquisitivo que tiene esta población de Varadero. Varadero, podríamos llamar Cárdenas y Algo de Matanza. Es un municipio muy bonito, tiene un balneario para mí, como ya lo dije anteriormente, es el mejor balneario del mundo, que no le queme duda a nadie. Hermosas playas, una arena blanca, una textura cielo, agua única. Y bueno, enclavada en el mismo corazón del Caribe. Y como seguía mi reseña, estas personas y los habitantes de este municipio, en su mayoría se dedican al cuentapropismo. Son cuentapropistas y realizan su actividad principalmente en las rentas de habitaciones, casas, en la renta en restaurantes privados. Aquí se ve una modalidad nueva ya en el sistema cubano económico, de que los propios habitantes compiten con el propio gobierno, ya sea en rentas de autos, rentas de casas, rentas de habitaciones personales. Y también una cosa fundamental, en la elaboración de platos, principalmente que sus destinatarios son los mismos turistas que entran aquí a estas playas. Lógico, un precio en un hotel 5 estrellas aquí en Varadero, no se puede comparar con un precio en cualquier casa. Lógico, aunque estos hoteles sean muy lujosos, pero la calidad, señores, que hay en muchos de estos lugares es extremadamente exquisito, ya que pueden competir incluso con estas grandes cadenas hoteleras, porque el ingenuo del cubano es esto. Tratar de buscar y tratar de que se le dé un espacio en esta misma sociedad. Y yo creo que el cubano tiene tanto, pero tanto ingenio y tanto deseo de trabajar, que si se le diera una oportunidad más, un espacio un poco más amplio, creo yo que nuestro país avanzaría un poco más. Yo soy ferviente, devoto a la libertad económica. Se le dé a toda la persona que tenga el derecho de realizar su propio sueño, tanto económico, social, como político. En la esfera política, en la esfera social, he visto una ciudad muy calmada, unos habitantes no ajenos a la situación económica que está enfrentando el mundo y la propia sociedad cubana. Pero si veo un ambiente de mucha cordialidad, un ambiente alegre, las personas no están preocupadas por lo que pasa en el mundo. Yo creo que Cuba es uno de los pocos países que se ha preocupado por lo que pasa en el mundo de hoy, en un mundo que está patas arriba, pero que sin embargo este país no ha sido un target, un blanco necesariamente para este tipo de eventualidad. Eventualidades me refiero también al sistema de salud, un sistema de salud muy bueno, un sistema educacional, yo creo que, para no llamarlo perfecto, pero sí muy sano, y bueno, con sus problemas y con sus vicisitudes, pero que son elementos fundamentales para que esta sociedad cubana siga en progreso y en ascenso. Lógico, aquí se cometen cada caso y cada hecho en el sentido de violaciones administrativas, la corrupción, pero bueno, eso es típico en toda sociedad, y más en sociedad donde sus economías están hechas trizas. Yo creo que la economía cubana es uno de estos casos, una economía que está saliendo a flote, como dije anteriormente en otro video, considero que ese impulso en la gastronomía, ese impulso por ofertarle al cubano de hoy, más ofertas, tanto alimentarias, recreativas, es un factor importante y que se ve un signo vital de reanimamiento en una sociedad que había sufrido por muchos años un cruel y despiadado bloqueo de embargo. Poco a poco el cubano, yo soy de los optimistas que creo que un día este país va a decir no me importa que tenga un bloqueo, no me importa que tenga un embargo, y nosotros mismos seamos capaces de saltar con una valla de más de 7 o 8 metros esos obstáculos que nos hacen a nosotros ese embargo criminal y seguro. Seguimos en contacto y seguimos en esta bella playa de Varadero, aquí ven los niños, un goce total. Esto es un turismo nacional, esto no es un turismo extranjero. Aquí vemos muchachas enterradas en la arena, y bueno, en el sentido de la arena, el juego el típico. Ahí vemos acá. Y bueno, quería dar una panorámica, ya se ve un poco más de hoteles. Recuerden, esta playa, esto es un balneario a lo largo de esta costa, inmenso. Ustedes no son capaces de imaginar las millas de arena que tiene este balneario. Desde que empieza hasta que termina, hermosas son sus playas y hermosas son sus gentes. Seguimos en contacto y aquí con mi esposa Piuwi y este servidor, Roberto García Cabreja. Le deseo un bonito día ahí. Y vamos a seguir en este pequeño espacio con lo que es este mes que estuve en Cuba. Un mes que aprovechamos a todos los máximos. A pesar de que mis hijos se enfermaron, tuvieron fiebre, la esposa también fue una contrariedad lógico, yo entiendo ese cambio de clima tan fuerte para unos niños pequeños, pero que se les ha dado la atención en este país y han respondido positivamente como si fueran niños cubanos. Se les ha dado una atención esmerada, una atención privilegiada también en el sentido de la atención que requiere un niño. Y un niño que en este país es tan importante, o mucho más importante que una persona búsqueda. Porque los niños son la esperanza del mundo, como quieran nuestros cuentos, José María. Seguimos en contacto y hasta la próxima. ¡Gracias!